... ...de Shing Thinking, técnicas creativas para el desarrollo de producto... ...una nueva actividad desarrollada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo... ...a través de la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Oviedo... ...y financiados por los fondos FEDER... ...un taller muy práctico destinado a innovar en el sector turístico. Taller práctico enseñando una serie de técnicas para que los asistentes puedan ellos... ...cuando estén en sus propios establecimientos, pues crear proyectos innovadores... ...de forma bastante sencilla. Lo que se pretende es que cualquier persona que tenga un establecimiento... ...ya sea un restaurante, un hotel, una agencia de viajes... ...pueda adaptar todas estas técnicas a su establecimiento y pueda sacar provecho de ellas. Fernando Mera, Project Manager Profesional, insistió en la importancia de conocer las necesidades... ...y los gustos del cliente a la hora de innovar en nuestro producto. El éxito empresarial de una idea tendrá mucho ganado si se conoce el perfil de nuestros clientes... ...y sobre todo, sus necesidades. En lugar de diseñar o de crear productos que pensamos que van a funcionar... ...vamos a hacer productos que, poniéndose en el lugar del usuario, sería lo que él nos compraría. Es decir, hemos girado el concepto de hacer lo que pienso a hacer lo que quiere el usuario. Es un tema muy empático, muy centrado en el usuario y es una técnica muy novedosa... ...que está funcionando mucho con todo lo que es innovación y en madre. Intentar que la persona que está creando o definiendo ese nuevo producto... ...se ponga en el lugar de la persona, ver sus necesidades, sus problemas, sus sentimientos... ...todo eso que siente pero que no dice. Y a partir de ahí, de forma muy innovadora, muy creativa, sobre todo de forma grupal... ...con equipos multidisciplinares, pues crear eso. Crear nuevas experiencias, nuevos servicios que realmente se ajusten 100% al usuario. Mera utilizó para la ponencia materiales de uso cotidiano, sobre la mesa, post-it... ...y juegos de construcción para idear prototipos. Nosotros lo que decimos a la gente es que piense su producto, que lo defina correctamente... ...que lo diseñe de forma innovadora, creativa, ajustada al usuario... ...pero sobre todo que haga un prototipo, porque ese prototipo es una cosa muy barata... ...muy rápida de hacer, con la cual puede ir al cliente, enseñársela... ...y validar si realmente está cumpliendo sus expectativas. Y ya te digo, con todos estos métodos tradicionales se hace de forma muy muy fácil... ...e incluso muy divertida. La gente fluye mucho la creatividad, es una forma muy colaborativa... ...y suele funcionar muy bien, mucho mejor que la tecnología puntera. Un nuevo taller, una nueva iniciativa de la EOI... ...para fomentar la innovación en el sector turístico de la capital del Principado.